Esplendoroso, qué maravilloso día Cuando Jesús vino a nacer Brilla la estrella en el cielo La noche se viste de gala Todos esperan al Hijo del Rey No tuvo lugar en un placer en pasión Nació tan pobre, por grande fue exaltado Nació Jesús Trajo al mundo la luz Iluminó mi corazón Nació Jesús Trajo al mundo la luz Iluminó mi corazón La gloria es para Él Música La gloria es para Él 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 Gracias por ver el video.